Más patrullaje tenemos, la camioneta de policial, la verdad que está haciendo patrullaje en cuadrícula y es continuo la noche también, andan caminantes también, al menos tres parejas de caminantes están en nuestra zona y algunas motos también. Nosotros pensamos y estábamos contentos porque había bajado un poco el tema de los delitos, pero ayer y antes de ayer volvieron a entrar en una de las casas en calle San Juan al 2700, llevaron, robaron muchas cosas y ayer a la mañana, a la madrugada casi, lo que todo el mundo vio en un video que acosaron a una chica para sacarle la mochila y dos en moto y la verdad que volvemos a tener las mismas situaciones y ya no sabemos qué más podemos hacer. Uno se resiste y no sabe qué puede llegar a pasar después, en el caso de esta chica. Sí, exactamente, ella con mucha fortuna porque se arriesgó a cuidar y a defender sus pertenencias, pero uno nunca sabe si estos delincuentes pueden estar armados o no y la verdad que es un riesgo. ¿Qué medidas de seguridad toma el barrio para evitar estas cuestiones? Bueno, nosotros en el barrio, por suerte, tenemos instaladas 21 alarmas comunitarias y tenemos muchos grupos de WhatsApp que estamos continuamente comunicados. Nosotros desde la vecinal también hay una subcomisión de seguridad que está alerta de las 24 horas del día. El tema es que los delitos se siguen sucediendo. El tema de la alarma, sí, entre los vecinos con la alarma comunitaria ha dado resultado, pero los delitos se siguen sucediendo.